El consejero de Sanidad ha comentado cuáles son en la actualidad los métodos de detección de COVID-19, además del test rápido. Después estaba la PCR, que es una reacción en cadena que evidentemente nos marca la actividad del momento. Conjuntamente con los test serológicos que te marcan los anticuerpos, la IgM significa que estás activo y la IgG que ya tiene los anticuerpos de protección. Y ahora ha aparecido este otro test, que también es por hisopo, salival, con duración de 15 minutos, con un 93% de fiabilidad muy cercano a la PCR. Es cierto que todos se compaginan, todos se ayudan entre sí y todos nos sirven para poder avanzar en el diagnóstico. Guerrero ha participado hoy por videoconferencia en la reunión interministerial conjunta de Educación y de Sanidad, presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela. Y por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Estos son algunos de los asuntos que ha adelantado. Todavía no sé si se está aprobado, pero ha dicho que ya los aislamientos bajan a 10 días. Si es un aislamiento positivo, es decir, positivo significa que se le va a hacer la PCR porque tiene síntomas. Y después de los 10 días de aislamiento sería dado de alta si las 72 horas previas está asintomático. Pero, ¿qué ocurre con los contactos de un positivo? Según comenta el ministro hoy, 10 días de aislamiento y no hay PCR. Javier Guerrero también ha comentado cuáles son los porcentajes en las diferentes franjas de edad. Poner entre los 40 y 49 años, que quizás es un poco por donde más o menos la gente se guía, un 54%. Entre 30 y 39, que es el grupo más numeroso, un 72%. Entre 20 y 29 tenemos un 51% y aproximadamente por debajo de 20, que es lo que nos interesa, estamos trabajando entre 14 y 17%. Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía apelando a la responsabilidad porque parece, ha dicho, que el virus no va con nosotros.